¡Falmira, vete por las banderas, que te hago a llevar el tren! ¡Lujer, vete tú y por mí, que lo tengo todo sin hacer! ¡Y es terrible! Las malerías llevan diez años fundidas e inundadas. Por desgracia, aún continúan emperrados en ellas seis pobres piñeras. El mío es tuve fuerte como un rojo. Más ni yo tengo al otro. ¡Estés el miedo, oh! ¡Qué punto tengo yo de que rompa la parrilla! ¡Y yo voy a romperte a ti la cabeza! ¡Pazón! ¡Chacucer! ¿Tú qué piensas, piñera, llegada, oh? ¿Qué va a ser? ¡Un cacharro! ¡Un feo! ¡Vuelvo a decir eso y afuérdate, eh! Después de mi trabajo, la ferrera será la mejor mina del Valle del Angreo. ¡Por eso quiero hacerme cabata! Pa' cuando cobre, decía mi mamá. Mamina, toma estas perras que gané yo y cómprate una manta. ¿Una manta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es que quiero una manta? ¡Más que pones a ciblar! ¿Cómo que es que sea? Finos, elegantes, educados, como esos rapazos que salen en el cine. ¡Que da gusto, ven! ¡A esos! ¡Porque los escogen ya están folgados! ¡Ja! ¡Méteros a la llorana! ¡Ya verás cómo desinflen! ¡Ya tengo ganes de que acabes ese trabajo! ¿Qué? ¿Qué sigo? ¡Tengo malos presentimientos! Además, parece que alguna gente quiere que fracaséis. ¿Dónde vas, mosquito? ¡Al margen! ¿Por qué me llamaste? ¡Cuidado! ¡No abúsase del Niro, que estás equivocado! ¡Donghi es el más fuerte del Andrés! ¡Porque el más fuerte soy yo! ¡Una botella de coñac! ¿Quién te la pidió? ¡El posteador! ¡El mostrador al caña! ¡Daila y va que abre! ¡Como no lo vas a tomar tú! ¡Sirve lo que te mande y me a callar! ¡Uff! ¡Esta mujer por les perres! ¡Igual os envenena! ¡Ya barrené los sitios donde tienes que meter la dinamita! ¡Ese día no vendrá la mina pa' despistar! ¡Ya tengo los cartuchos en casa! ¡Habrá siete dentro, eh! ¡No! ¡Por eso tiene que ser la noche de Santa Bárbara! ¡A menudo lío me vas a meter! ¡Ya nos arreglaremos después! ¡Ahora está vieja y hay que tirarla a la chatarra, ¿verdad? ¡No me separarán nadie de ella mientras beba! ¡No!